Para los fanáticos de la saga Piratas del Caribe sin duda fue una mala noticia cuando el año pasado, Jim Bailey, presidente de producción en The Walt Disney Studios, deslizó que no estaría Johnny Depp en la sexta entrega para encarnar al incorregible capitán Jack Sparrow. Según la revista Forbes esta decisión no es solo artística, también significa un considerable ahorro a la producción tanto en dinero como en problemas. Depp generó varios inconvenientes durante el último rodaje y aparentemente agotó la paciencia de Disney. Tuvo varias demoras injustificadas en las grabaciones, llegó borracho más de una vez y tuvo problemas con trabajadores de la producción, Deep, como Jack Sparrow. Junto a Penélope Cruz, en la cuarta entrega de la saga. Foto, archivo, pero además de todo esto, según Forbes, Disney se evitaría pagarle un contrato altísimo al protagonista. La publicación cuenta que en La Venganza de Salazar, la quinta parte estrenada en 2017, Depp facturó 90 millones de dólares sobre un total de 220 para la realización de toda la película. Johnny Depp ya no estará en la saga. Piratas del Caribe, foto, routers y pese a este presupuesto, la última entrega de piratas tuvo la recaudación más baja desde que se inició la saga en 2003. En La Venganza, cosechó menos de 800 millones de dólares, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Para la sexta entrega Disney contrató a los guionistas Red Riz y Paul Bernick, de Deadpool 2, con el objetivo de darle un viraje a la trama que deje afuera al Capitán Sparrow. Aparentemente otra tema además del monetario que le jugó en contra a Deep fue la reciente acusación de violencia de género que le hizo Amber Heard. Su ex mujer, Disney no quiere contratar a una primera figura con esos antecedentes. Todo indica que esta será la despedida del multifacético actor de Piratas, filme que no solo le dio enormes cantidades de dinero, sino también una nominación al Oscar como mejor actor por su trabajo en La Maldición del Perla Negra, la película que inició todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!